La Universidad Autónoma de Coahuila puso a disposición de sus alumnos de nuevo ingreso el crédito a la inscripción para que ningún estudiante se quede sin entrar a la casa de estudios por falta de dinero, informó el rector Blas José Flores Dávila. El año pasado dimos 9 mil créditos a la inscripción y queremos seguir en ese mismo número de oferta hacia los jóvenes para que continúen sus estudios. El estudiante hace su solicitud a través del área de vinculación, del área de asuntos académicos y se hace el estudio que realmente lo requiere y son en parcialidades en donde les damos la oportunidad y ya posteriormente hay los esquemas que a inicio de los cursos que tenemos ya los esquemas que son de becas. Además dijo que se firmó un convenio con la Universidad de Harvard al igual que con otras del extranjero para fortalecer a la casa de estudios. Un esquema de enseñanza para los jóvenes, sobre todo en la parte que estamos viendo con el modelo educativo, es una de las formas que podemos adaptar con el nuevo modelo en la enseñanza a maestros y estamos iniciando con los bachilleratos. Con la cámara de Gerardo López para ERSA que informó Eduardo Sarabia.